Resti, el mismo tiempo y desarrollo social. Vecino, tu seguridad es mi prioridad. Sin embargo, tenemos que tener presente que el comercio ambulatorio no es un problema como lo era antes de la terrible pandemia que hemos padecido. Hoy los vecinos son más tolerantes con las mujeres y hombres que venden en sus puertas, en sus calles, en sus barrios. Hoy salí a vender alguna modesta golosina en la tabla de salvación para mucha gente. Por eso es necesario darle facilidades y oportunidades para que sigan trabajando. No se les puede quitar su trabajo. En ese sentido, anuncio que empadronaremos a los ambulantes para protegerlos de las mafias que les cobran cupos y los reubicaremos en espacios limpios y seguros. Los extorsionadores que les venden espacios en las calles tienen los días contados. Paralelamente, vamos a organizar ferias temporales en espacios públicos como parques, plazuelas y vías no restringidas para que mejoren sus ventas. Y para ayudar directamente al vecino emprendedor, me comprometo a ejecutar la siguiente acción. Crear un trámite 100% virtual para entregar licencia de funcionamiento y defensa civil a pequeños y micronegocios que se emprendan en su propia casa. Señor Forsay, he demostrado largamente que yo no necesito protección. Las que necesitan son su protección, son sus parejas, para que usted no las maltrate. Señor Orresti, gracias.